Estoy aquí, otra vez extrañándote Sin tu amor yo no sé vivir Te fuiste una fría mañana Y no sé lo que voy a hacer Solo sé que me estoy muriendo Y no sé cuánto aguantaré ¿Dónde están todos tus detalles? De tu amor hazme hoy soñar Porque voy solo recordando Tu cuerpo y las noches de amor Estoy aquí, otra vez extrañándote Sin tu amor yo no sé vivir Fuiste tú mi niña dorada Mi amor, mi primer amor ¿Dónde están todas tus promesas? Sin tu amor me quiero matar Porque yo te fui sincero Sin mi amor y hoy tú me fallas Música 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 Música